Con 5 partidos que se jugarán esta noche arranca el absoluto en el intersonal en cancha de Esportivo Norte Peñarol será local del Deportivo Libertad de Sunchales reeditando de algún modo lo que fue la final del oficial por la zona 1 Ferro local de 9 de Julio y en Sunchales Unión y Argentino de Humberto por la zona 2 Atlético Rafaela recibirá a Esportivo Norte y en San Vicente Brown Avenue recordemos los 5 partidos comenzarán desde las 21.30 horas